...antiguos que tenemos y con este hacemos uno de los vinos más especiales de la casa... ...que son la garnacha centenaria de particular. Pero para ser tan centenarios, son muy pequeñitas. No, no te creas que el sistema radicular es muy amplio, es mucho más grande que tú el sistema radicular. ¿En serio? O sea, las raíces por debajo de la tierra, ¿hasta dónde llegan? ¿Metros incluso? Sí, claro. ¿En serio? Sí, son viñedos muy antiguos y ya tienen unas raíces muy establecidas. Yo lo que he encontrado aquí es mucho sarmiento. A mí el sarmiento me encanta para hacer las chuletas. ¿Tú has comido chuletas con sarmiento? Sí, claro. ¿Y qué hacemos? ¿Que vamos aquí un rato recolectando sarmiento y luego me invitas a unas chuleticas o qué? Yo te invito al vino, si quieres. Como eres, ¿eh? Como la carne es cara. Bueno, vamos a ir viendo porque hace una muy buena temperatura para pasear. ¿Aquí viene mucha gente de turismo o poco a poco va viniendo?